Hello everyone, te habla Angela Strong. Hello everyone, Angela Strong is speaking to you. Siempre ha sido un motivo de mi atención el ver como hay personas que oran y oran y no reciben respuesta de sus oraciones personas que le son fieles a Dios que ayunan van a la iglesia, siembran oran y oran y su oración parece no ser contestada lo que he descubierto con mi experiencia de oración es que a menudo oramos y no recibimos respuesta es porque estamos utilizando el tipo de oración inadecuada es porque estamos utilizando la forma de oración inadecuada de oración ¿Cómo va a ser, Angela? ¿Cómo puede ser, Angela? Yo no sabía que existían tipos de oraciones ni yo tampoco hasta que el Espíritu Santo trajo esa revelación a mi espíritu y cambió mi vida y no solo mi vida ha cambiado la vida de miles de personas que se han beneficiado a través de esa revelación encontrada en nuestro libro It is found in my book Clash Between Two Kingdoms Clash Between Two Kingdoms En este libro te hablo de todos los tipos de oraciones que existen In this book I speak of all the different types of prayers that exist Y cómo orar según tu necesidad And how to pray according to your need Según tu situación According to your situation Y según el área de ataque And according to the area of attack No todos tenemos la misma necesidad No todos tenemos la misma necesidad No todos estamos siendo atacados en la misma área And we're not all being attacked in the same manner Por lo tanto no todos debemos de orar de la misma manera So not all of us need to pray in the same way Debemos de orar de acuerdo a nuestra necesidad We must pray according to our personal need En este libro yo comparo la oración como un arma de guerra In this book I compare a prayer With those same Spiritual weapons Como un arma de guerra espiritual With a spiritual weapon Que es como la compara la Biblia That's how the Bible compares it Y todas las armas que existen And all the weapons that exist No sirven para lo mismo Do not serve the same purpose En el mundo secular In the secular world Hay armas de destrucción masiva There's weapons of mass destruction Que son las bombas Which are bombs Existen otras armas de fuego There are other different kinds of firearms Y cada una son utilizadas And each one of them are utilized Según el nivel de ataque According to the level of attacks En el mundo espiritual En el mundo espiritual Sucede lo mismo The same thing occurs No todas las armas espirituales que tenemos No todas son la misma They're not the same Y no todas funcionan En la misma circunstancia And they don't all work In the same circumstances Como cristiano As cristian Tenemos varias almas De guerra espiritual We have several Spiritual weapons Una de ellas La oración One of them Is prayer Otra es el ayuno Another one Is fasting Otra es la adoración Another one Is worship La declaración Profética La intercesión profética Los decretos Pero a veces no sabemos Cuando debemos de orar Cuando debemos decretar Cuando debemos de adorar Pero en este libro Yo te hablo de siete De nueve tipos de oración distintas Si ¿Cómo lo oíste? Nueve tipos de oración Distinta Basadas en la Biblia Y cómo usar cada una Conforme a tu necesidad Para recibir tu respuesta Si no crees lo que te estoy diciendo Entra a Amazon.com Y lee los reviews Que han escrito las personas Acerca de este libro Clash between two kingdoms Este libro va a cambiar Tu vida Si tú deseas convertirte En un guerrero de oración Y cambiar tu vida completa Acelerar tu respuesta Y ser efectivo cuando oras Y ser efectivo cuando oras Y entonces este libro es para ti Está disponible en Amazon.com En Barnes & Noble.com Y donde quiera que se venden Los libros No te lo pierdas Te va a bendecir Y envíame tu testimonio Ángela Strong te habló Te amamos en el amor de Jesús Te vemos en otra oportunidad Chao Bye bye No te lo pierdas No te lo pierdas No te lo pierdas No te lo pierdas Gracias.